Altair, unos minutitos. Qué gusto verte en este evento tan importante, Altair. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué eventos tienes? Justo estoy estudiando los proyectos que siguen a final de año. Si todo sale como espero, creo que van por buen camino. Claro que va a ser serie, película, novela. Mira, si te cuento, se sala. Eso sí. Ah, pues míralo, aquí está, guapísimo. Sí, es muy prudente. Resumir el amor, eso es bueno en estos tiempos. Entonces, falta parejas que demuestren este amor y esta complicidad. Siempre, siempre. Estoy muy contenta, cumplimos recién dos años, muy felices, la verdad. ¿Qué nos puede decir de su mujer? Es la mejor mujer del mundo, ¿qué quieres que te diga? Sin egrayar. ¿Cómo han sido estos dos años de matrimonio? ¿Cómo han vivido esta experiencia? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, muy contenta, muy enamorada. Tengo el mejor cómplice, a mi gran aliado, a mi promotor, a mi porrista. Y bueno, me gusta pensar que él tiene lo mismo. Han sido dos años de pura felicidad. ¿Han pensado en formar ya, en crecer la familia, tal vez tener hijos? ¿No? ¿Han platicado? No, no, no. No, no, pero bueno. Pero sí, pero sí. Gracias, chicos. Hay que disfrutarse también como pareja. Seguimos del 1, Daniel. Oye, Arteir, está muy de moda este tema de congelar los óvulos en mujeres jóvenes. ¿Has pensado en esa posibilidad? Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias.